Advertencia, esta historia está conectada con, hombres lobo, una historia de 4 amigos. Si no has escuchado aún la historia podrás encontrarla en mi canal, disfruten el vídeo. Advertencia, esta historia está conectada con, hombres lobo, una historia de 4 amigos. Y varían el chico nuevo del salón que es algo alto, delgado y callado, pero el ocultaba un gran secreto. Luego de pasar su último año en un colegio el grupo B decidió celebrar con un viaje hacia la Patagonia. Lugar en cual se desencadenaron miles de batallas, pero una en especial que sería la marcaría un antes y un después en la vida del grupo de amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!